estaba escuchando yo a nuestro apóstol y él decía que que nosotros tomamos la mejor decisión y estar en la casa del señor amén y él estaba me da alegría a mí escucharlo porque estábamos en el mismo sentir estamos en el mismo sentir y él exponía y decía este que dios va a derramar una lluvia temprana y tardía sobre aquellas personas que les gusta servir amén pero no cualquier servicio sino el servicio que sea sin flojera como dice como el versículo que le leí sino un servicio excelente para dios amén cuántos dicen amén y él decía que viene un tiempo de lluvia hermano un tiempo de bendición doble porción para la gente que va a servir con alegría y entonces él les decía a los hermanos que estaba ahí él predicando y como hay como unos cinco mil hermanos tal vez ahí y entonces él les decía cuántos quieren servir y eran pocos los que se escuchaba a pesar y entonces él decía mire le voy a poner fácil la cosa decía si usted quiere servir terminando porque hoy terminó el retiro cuando terminemos dice ayúdenme a levantar todo y yo dije será que todos se quedarían si hermano porque a veces hay gente que sólo busca los mejores privilegios y se nos olvida de lo más importante que dios mira donde el hombre no mira amén y estábamos en el mismo sentir porque él decía mira él les decía a ellos mira en vez de que publiques lo que estás comiendo lo que estás vistiendo lo que estás viendo en otros lugares decía él porque no publicas la prédica que está saliendo de aquí de ahora mismo decía fíjese yo me quedé así sorprendido porque digo yo gracias señor porque nos haces estar en el mismo sentir y entonces él le invitaba a las personas que estaban ahí les decía mire agarra tu teléfono y di porque mucha gente ahorita está publicando en dónde están o qué están haciendo y decía él porque no agarras tu teléfono y di que tú estás en la casa del señor alabándole a él ha visto alguna publicación de alguien usted así sólo comida bebida y chistes y cosas que no tienen sentido pero la mayoría de gente no publica las grandezas de dios y ya me sentí yo como más más tranquilo porque dije a veces yo le pregunto al señor señor será que fue muy duro lo que yo digo o lo que yo hablo pero yo cuando vi eso dije yo gracias señor estamos en el mismo sentir que el apóstol amén es que sinceramente no cuesta nada publicar hermano nada lo que nos cuesta es que no queremos o uno o no queremos o pensamos que nos vamos a ser famosos al que lo están viendo o yo no sé pero entonces yo quiero hablar llenos del espíritu santo amén cuántos dicen amén tuvimos un retiro glorioso hermano aleluya yo le decía a un hermano hoy mire hermano para mí hubiera sido cardíaco y usted tal vez tiene derecho de acusarme y de hablar mal de mí para mí yo que soy su pastor hubiera sido cardíaco que yo no le dijera que tuvimos un retiro glorioso otra cosa que yo le dijera a usted fíjese que yo no escuché ni una predica del retiro y que usted me preguntara hermano y usted escuchó las predicas del retiro yo le dijera como su pastor fíjese hermano que yo no no escuché no tuve tiempo sería cardíaco que yo le dijera eso fíjese porque yo estoy consciente hermano de la inversión que está que hizo nuestro apóstol no sólo fue mil quetzales sino fue miles millones puede ser a que inversión y para que nosotros no nos bueno yo porque yo soy pastor yo no me pude tomar un día o un tiempo para escuchar la predica del siervo de Dios pero yo así me gocé hermano yo mientras iba en mi carro iba llorando hermano mientras estaba trabajando, mientras estaba limpiando los rines de los carros mientras estaba limpiando los marcos, mientras estaba pasando vacuum yo estaba llorando hermano que rica la presencia de Dios amén yo decía Señor gracias por hacerme partícipe de este retiro glorioso y ayer predicaba un hermano a las 7 y media, 8 de la mañana y él decía mira hermano ¿cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo de Dios? ninguno aquí hermano ¿cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo de Dios? y entonces él decía mira hermano que nosotros, que nuestro canto sea favorito no sé, le iba a pedir un favor a una hermana que me lo cantara porque aquel canto que dice el hermano Julio Elías Señor hazme vivir en el Espíritu Señor hazme andar en el Espíritu Señor hazme escuchar la palabra en el Espíritu Señor hazme trabajar en el Espíritu que todo lo que hagamos lo hagamos en el Espíritu ¿cuántos dicen amén hermano? que todo lo que usted haga sea en el Espíritu de Dios en el Espíritu Santo entonces voy a seguir con lo que estábamos enseñando dijimos que debido al aumento de la maldad el amor de muchos se iba a enfriar ¿cuántos dicen amén? nosotros no queremos que se enfríen también dijimos que no tenemos que dejar de congregarnos como muchos tienen por costumbre ¿amén? y más cuando vemos que el día ya está cerca muchas razones por la cual la gente no se congrega perdón yo siempre hablo del apóstol Sergio somos ministerios de bendecir para las hermanas que vinieron él es nuestra cobertura apostólica entonces la mayoría de veces los hermanos que me van a escuchar me van a escuchar hablando lo que él él dice hermano pero nosotros tenemos que servirle al Señor hermano con alegría con regocijo llenos del Espíritu Santo y no tenemos que dejar de congregarnos como muchos tienen por costumbre y él ponía el ejemplo mire hermano ¿cuántos tenemos trabajo? mire los que tienen trabajo fijo y que les dice su empleador que lleguen a las 8 de la mañana y que salgan a las 4 te aseguro que el que le dice que llega a las 8 y salga a las 4 no va a llegar a las 9 y va a querer salir a las 3 o si no pero y cuál es la diferencia entre la iglesia y tu trabajo y aquí no nos pagan perdón porque dijeron pagan en el trabajo aquí no nos pagan más nos pagan más que donde trabajamos pero la gente ¿qué prefiere? lo que mira y él decía eso hermano por eso yo estoy bien contento hermano porque digo yo gracias Señor porque me haces estar en el mismo sentir que en mi cobertura que nosotros hermano tenemos que servir al Señor con alegría en nuestro corazón no importando quien vino y quien no vino nosotros venimos a servir al Señor aleluya amén entonces congregémonos amén no sé si estamos ya en live hermanos o no no estamos saliendo porque no veo no veo acción dicen por ahí ok hechos 2 1 cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos juntos en un lugar cuando se cumplió plenamente el día del Pentecostés estaban todos juntos unánimes juntos en el mismo sentir entonces la palabra que me impacta ahí es que estaban todos unánimes y sabe que el original de ahí unánimes es epi dijimos que hay una palabra compuesta que se llama epicinagogue epi epi es más allá y sinagogue es lo que nosotros estamos haciendo aquí ahorita en griego se dice sinagogue o sinagogo congregándos pero aquí la palabra que unánimes es epi y quiere decir epi es la palabra más allá más allá es lo que vamos a ir a hacer en el muy pronto hermano en las nubes vamos trasladarnos de la tierra hasta más allá aquí estamos unagogue y aquí estamos unagogue aquí estamos juntos pero allá vamos a estar epi sinagogue eso va a ser glorioso hermano entonces mire no 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 solo tenemos que estar juntos sino unánimes y la palabra unánime mire es esta unánima de acuerdo común tenemos que estar de acuerdo en lo que estamos haciendo mire podrán estar dos juntos si no estuvieran de acuerdo no se puede porque uno va a decir vamos a la derecha y otro a la izquierda hay que ponernos de acuerdo amén solo estoy repasando no sé si alguien se ha dado cuenta que estoy hablando lo mismo que hablé el jueves si si es que me da pena que de repente digo yo ya se le olvidó a usted pero es lo mismo que dije el jueves lo estoy diciendo otra vez y fíjese otra vez no me da mucha no me da pena decir eso porque escucho a nuestro apóstol Sergio hablar esto el tema que él da lo escucho hablar una dos tres cuatro cinco seis hasta diez veces el mismo tema y entonces digo yo si él expone diez veces el mismo tema yo voy a exponer dos veces el mismo tema dije amén aleluya entonces mire entonces que es lo que cuando uno está unánime que va a pasar en la unanimidad si pero viene algo importante la llenura del espíritu santo porque hechos dos uno estaban juntos unánimes y estaban juntos cuantos cuantos estaban juntos muchos pocos bastantes eran pocos en realidad ciento veinte y está pero la condición de ellos es que estaban unánimes y el mismo sentir como cuesta que nosotros nos pongamos en el mismo sentir por eso yo le decía al hermano hace rato le digo mira si yo digo que soy pastor pero no estoy el pastor del ministerio es a Venecer pero no estoy en el sentir de mi pastor digamos yo puedo poner este logo aquí somos iglesia de Venecer pero mi pastor hizo el retiro y todas las predicas todos los días pero yo no me yo no me yo no vi ni una sola no estoy unánime no estoy de acuerdo con él no me importa lo que haga amén es que no solo es el nombre ok voy rápido mire entonces quienes son los que tienen que estar juntos solo voy repitiendo hermano quienes son los que tienen que estar juntos son los hermanos como nos llamamos nosotros los cristianos con mucho respeto vinieron las hermanas mire solo desde que vinieron ya le llamamos hermanas pero porque porque esa es nuestra identidad de nosotros tenemos una hermandad quienes son los que habitan en armonía entonces los primos primos cristianos los hermanos son los que están necesitamos estar en armonía y entonces ahí es donde va a descender el Espíritu Santo aleluya hermano diga aleluya gloria a Dios yo quiero la llenura del Espíritu Santo pero para que me llene tengo que estar mire tengo que estar de acuerdo con usted y usted tiene que estar de acuerdo conmigo y usted tiene que estar de acuerdo con el vecino que está ahí a la par de usted que difícil hermano porque mire en el cielo no hay rinconcitos hermano como hay una canción que dice mejor es un día en la casa de Dios prefiero un rincón en la casa de Dios que mil años fuera de él en el cielo no hay rincones hermano mira si no te cae bien un hermano entonces que vamos a ir a hacer al cielo y de repente el que no te cae bien va a estar allá en el cielo por eso la importancia de la unanimidad diga yo quiero estar unánime juntos pero en armonía amén y ya vimos que es lo que pasa ahí el óleo desciende a esos esos gloriosos y que es el óleo hermano es la llenura del Espíritu Santo mire aquí dice es como el óleo es como el aceite y la figura del Espíritu Santo es como aceite que se derrama pero donde sobre la cabeza por eso nosotros somos parte de un cuerpo nosotros somos el cuerpo de quien en la cabeza Cristo nosotros somos su cuerpo de él en armonía solo ponte a pensar que cuerpo glorioso tenemos que cuerpo lindo tenemos gracias Señor por hacernos como nos haces o porque mire como es la mente hermano mire si yo le digo a mi mente que voltee para allá no solo puedo voltear un ojo y el otro que se quede viendo para acá sino que hay armonía voltea todo el día que nosotros vamos a llegar así como iglesia hermano vamos a ser llenos del Espíritu Santo hermano completamente pero por favor porque esa es otra de las cosas no es un no es un pensamiento humano el que tienes que escuchar desde aquí yo no te quiero dar un pensamiento humano porque mire Jesús le dijo a Pedro Pedro tu pensamiento es de humano le dijo así que te voy a llamar diablo porque cuando se comienzan a meter los pensamientos humanos en la iglesia ya comienza un espíritu malo no eso le dijo Jesús a Pedro si o no estoy bien o estoy mal le dijo mira Pedro eres piedra de tropiezo y por qué le dijo Pedro porque has pensado como los hombres entonces como tenemos que pensar nosotros como los hombres o como el reino de Dios otra vez vuelvo a repetir nuestra iglesia no tiene que ser una cultura de México de Guatemala de Honduras de El Salvador esta iglesia que es de Cristo tiene que ser la cultura del del reino cuando dicen amén aleluya entonces el óleo desciende sobre la cabeza enemigos de la unidad de hermanos el menosprecio no ya por favor no menospreciemos a nuestros hermanos si alguno no vino hoy o si alguien no puede venir todos los cultos nosotros quién somos para menospreciarlo quién somos para decirle por el trabajo no viene porque prefirió hacer otras cosas por eso no vienen no nosotros no tenemos por qué vamos a juzgar si ni Dios los juzga diga hermano ángel diga si no vienen las personas a la iglesia usted no tiene que juzgar dígame a lo mismo le digo yo a usted entonces también no piense no esté pensando por qué no vino el que se sentaba donde usted ya sabe que se sentaba si usted vino dele gracias a Dios aleluya amén diga gracias señor porque yo pude venir a tu casa y entonces mire el día menospreciaba a David y mire como le dijo en esta versión a quien dejaste aquellas cuatro ovejas en el páramo mire le dijo mira David tú que viniste a hacer aquí si nosotros somos los soldados no tú ya me imagino como le dijo mira tú eres un débil tú eres un aquí que allá pero David no le dijo nada él iba para pelear hermano o iba para dejarle los alimentos a sus hermanos él iba para dejar los alimentos que su papá le dijo que fuera a dejarlos que obediencia y lógico si era un guerrero poderoso porque mire hermano solo porque este no le permitió que David hablara porque si David le hubiera hablado como habló como como se llamaba el rey de ahí como se llamaba ayúdeme Saúl como le digo a Saúl porque a Saúl si le digo su historia hermano mira mi padre es Isaí y mira yo tengo él no le dijo que cuatro ovejas pero él dijo yo cuido ovejas y mira cuando viene un oso o un león a querer hacerle algo a mi oveja yo dijo aleluya hermano poderoso en el nombre de Cristo le abro la quijada y los mato cuando dicen amén eso es glorioso hermano pero Eliab no sabía eso entonces hermano no menospreciamos solo por mirar no menosprecies no te dejes llevar solo por la apariencia si no conoces a la gente mejor no digamos nada porque ese es enemigo de la unidad envidia entre hermanos por la prosperidad hay envidia porque uno dio una mejor ofrenda y el otro dio a su parecer también era buena la ofrenda pero a uno se lo fue contado y al otro no si tú eres fiel en la casa del Señor Dios si alguien paga bien es Dios hermano y Dios te va a pagar bien en el nombre de Jesús y si tu hermano no es fiel en la casa del Señor y tú lo sabes no digamos nada por eso hermano lo que usted da para el Señor mire el único que sabe lo que usted da para el Señor es Dios y yo que Dios puedo ver pues pero ni aún así no le digo nada a más de alguien que no da nada yo nunca le digo nada porque Dios no nos puso a envidiar al que da y al que no da o a pesar este es salvo y este no, no el único que sabe que quien va a ser salvo es Dios si das gloria a Dios y si no das un día se te va a hacer rema y vas a dar pero Dios bendice al dador alegre celos entre hermanos ya leímos el hijo pródigo que tenía un hermano y lo vimos en la Biblia a ver leámoslo por favor porque el otro día me fui con eso Lucas que es 15 amén Lucas 15 que a ver ahí está mire 15 11 si verdad mire si Jesús cierto hombre tenía dos hijos y el menor de ellos le digo padre padre dame la parte de la hacienda que me corresponde y él pero mire perdón que no se lo puedo subrayar no sé si usted usted ve aquí que aquí plural no singular él no dije no dice él le dio al que le estaba pidiendo sino él él dice él les dio entonces porque se quejaba al otro que no tenía nada si tenía solo que había envidia en su corazón porque había regresado el pródigo mire hermano que no se llene de envidia tu corazón cuando alguien comienza a servir y tal vez tú dices por qué por qué señor tú da gloria a Dios levanta tus manos y dices gracias señor usa a mi hermana usa a mi hermano que sirva más con fidelidad aleluya porque si no no vamos a ser llenos del Espíritu Santo cuando dicen amén y aquí están cuando quisieron vender a José ya lo vimos entonces comienzo a predicar o enseñar porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre ahí estoy yo en medio de ellos pero como tienen que estar reunidos en su nombre y unánimes con una misma forma de pensar con una yo no sé si usted viene a la expectativa a la iglesia usted viene diciendo señor porque usted vino a ser déjeme de decir que usted vino a ser edificado con la palabra del señor usted no vino a perder su tiempo hoy hermano usted vino a ser reedificado porque para eso fueron puestos los cinco ministerios para catartizar para catartizar para remendar para reedificar reunidos mire que dice la palabra reunidos es el sunago es lo que le estaba diciendo verdad ahorita como estamos nosotros sunago y cuando va a ser nuestra epizunago es allá en las nubes más allá entonces reunidos es conducir juntos coleccionar reunir específicamente entretener entretener recoger reunir guardar juntar congregar mire como se le llama a la iglesia hermano la congregación dice convocar Mateo 18 19 además os digo es que esto es lo poderoso de estar reunidos con juntos en unidad además os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra o perdón en donde iba hermano aquí le será hecho que dice por mi padre que está en el cielo mire el poder de la unidad cual es tu necesidad mire si no es tan difícil para que sea respuesta a nuestra necesidad lo único que Dios nos pide es que estemos como de acuerdo no lo voy a preguntar hermano porque usted está de acuerdo con lo que nosotros como ministerio estamos haciendo por eso mire hermano hay iglesias que ponen al presidente de presidente de presidente de bebés presidente de medio bebés a todos quieren poner presidente y entonces ahí ya nadie puede ponerse de acuerdo porque todos quieren ser su santa voluntad por eso Dios solo levanta uno pero no para que ese uno se sienta orgulloso no sino le va a poner mire como se le tiene que llamar ayudas ministeriales gente que va a ayudar pero no va a querer imponer sino que por eso la palabra misma lo dice va a querer ayudar cuál es tu necesidad me permites ponerme de acuerdo contigo hoy nadie tiene necesidad hermano entonces póngase de acuerdo conmigo le va a decir cuál es mi necesidad pero mire si nos pusiéramos de acuerdo Dios haría cosas grandes y le va a decir algo nosotros como iglesia nos hemos puesto de acuerdo en muchas cosas hermano y por eso estamos hasta aquí amén aleluya gloria a Dios acuerdo es la palabra es un foneo y mire eso es lo que me gusta porque el acuerdo es armonizar salmos 133 ¿quiénes son los que armonizan? los hermanos entonces ¿quiénes son los que se tienen que poner de acuerdo? los hermanos pregunta cuesta ponerse de acuerdo gracias por su sinceridad como cuesta ponerse de acuerdo como cuesta ponerse de acuerdo Lucas 5 36 también les dijo una parábola nadie nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y le ponen un vestido viejo porque entonces romperá el nuevo y el pedazo nuevo no armonizará con el viejo alguien que me podría platiquemos hermanos estamos aquí aprendiendo todos juntos quisiera usted aportar que es lo que usted entiende por ese versículo en primer lugar a ver si me estoy dando a entender de que estamos hablando porque tenemos que comenzar por el principio de que estamos hablando a ver llevo 30 minutos hablando hermano a ver si alguien ha captado algo si y que nos que nos va a pasar si estamos en armonía en unidad no mande solo va a descender llenos del Espíritu llenura del Espíritu Santo nos conviene si hermanos si la iglesia necesita ser llena del Espíritu Santo como le dije tenemos que vivir en el Espíritu trabajar todo todo en el Espíritu todo tu relación matrimonial en el Espíritu tu relación con tus hijos en el Espíritu así ya no ya no le vamos a decir malas palabras a nuestros muchachitos sino ya les vamos a decir en el Espíritu aleluya hermano que palabra te saldría para tus hijos en el Espíritu como se les dirías no ve de ese seres un no se que un no se cuento pero si estás en el Espíritu siervo de Dios declaro obediencia sobre tu vida entonces mire también les digo una parábola porque no me quiere usted decir que es lo que más o menos quiere decir la palabra ahí dice que nuestro apóstol su apóstol de él se llamaba Otoniel Ríos Paredes y entonces dice que le gustaba leer la Biblia pero no le gustaba leer la Biblia solo sino que se llevaban a veces cinco personas y entonces al primer ¿cuántos quieren ser los cinco personas? digamos ayúdame ¿cuántos quieren ayudarme? ¿cinco voluntarios? ¿uno? ¿dos? ¿quién más? ¿tres? ¿quién más? miren no quieren miren no estamos de acuerdo cuatro o cinco ok entonces pero espérese ahorita le voy a decir lo que él hacía entonces entonces llevaban cinco personas y exponían este versículo entonces ¿quién dijo que levantó su mano de primero? Jesús el hermano Hélder levantó su mano de primero entonces lo que hacían ellos para exprimir el versículo decía a ver ¿qué piensas de este versículo? el primero la tenía fácil porque el primero ¿qué piensas? hermano no miren el primero lo tenía fácil porque el primero el primero tal vez solo hubiera leído no pues yo pienso que lo que dice así dice ¿sí o no? el segundo ¿quién fue el que levantó? Chuchito Jesús ya la tiene más difícil porque ya dijo el hermano que solo piensa que así como está así es ¿qué pensaría el segundo? ¿qué dice el versículo? otro sí armonía y podría podría expresarnos es que la armonía a él que le gusta la música es que tenemos que entonarnos por lo menos do si todos tocamos do tenemos que tocar do si todos tocamos re re armónicamente ya está explicando ya le está dando punto el tercero exacto ya va otra explicación mire lo que yo veo ahí es que mire no a veces no no podemos estar en armonía y otra vez le vuelvo a decir perdón porque mucha gente venimos de diferentes iglesias y entonces al venir aquí queremos imponer lo que aprendimos en otras iglesias y no se puede poner un remiendo viejo a algo nuevo si estás aquí agarra todo lo nuevo y olvida lo viejo solo que no te olvides de las cosas buenas y entonces por eso no podemos armonizar y es el problema que pasa en la mayoría de iglesias como cuesta armonizar porque llega alguien y dice es que yo vengo de por lo menos aquí en Estados Unidos nos cuesta a nosotros mucho porque hay gente que viene de Venecer de allá de Guatemala y dicen yo vengo de Venecer de Guate y allá no se hace así sí pero es que allá es allá y aquí es aquí bueno no estoy no estoy pensando en nadie con lo que dije hermano por favor hombre es que usted luego me mete en problemas bueno yo vengo de Perú o de yo no sé de qué país o de Elim y es que hermano en Elim en Elim fíjese que en Elim no se hace así sí pero no estamos en Elim en primer lugar estamos en un país donde es bilingüe aquí alguien me tendría que estar ayudando hablando en inglés no pero en Guate no se hace en Guate si apenas decimos hi how are you y de ahí no pasamos hermano pero aquí deberíamos avanzar mande exacto pero mire entonces queremos imponer cosas viejas en algo nuevo sí o no entonces y eso no nos permite armonizar y no es lo que pasa en los matrimonios pues es que mi mamá o mi mamá no hacía así el café ella le ponía más azúcar y a usted no le pone mucho azúcar sí pero déjalo viejo ahorita estás comenzando tu hogar nuevo hogar armonía nueva armonía hermano cuando se dicen amén entonces hermano nosotros tenemos que desechar todo lo viejo y agarrar y agarrar lo nuevo porque si no lo viejo va a ser pedazos todo lo nuevo decía mi apóstol que hay mucha gente que dice que no hay pastoras el día de hoy no, no hay pastoras dice y si hay pastoras y se basan porque el apóstol según su apóstol de ellos dice que dijo que no habían pastoras pero él nunca dijo eso no conoce doctrinas así pues que la gente dice que la como la biblia dice que la mujer no debe de hablar en la iglesia no sé si está leído ese versículo si alguien me lo puede ayudar buscar si me ayudas hermano que la mujer que no se le permite hablar a la mujer en la iglesia y con ese versículo se basan para decir que no hay pastoras si alguien lo tiene que me avise por favor y entonces lo que la biblia dice ahí que a la mujer no le es permitido sentar doctrina si puede hablar pero no puede poner doctrina porque mire hermano aquí hay bastantes hermanas entonces usted viene a la iglesia y usted usted quiere decir aleluya pero como no se les permitido hablar no hermano por eso hay que estudiar la biblia que se le haga rema uno cuando dicen amén desechemos lo viejo en el nombre de Jesús si estás aquí Dios te va a dar algo nuevo vino nuevo mire nosotros vamos de gloria en gloria la gloria postrera será mayor que la primera amén yo sé que nosotros mire hermano si yo le cuento lo que yo viví cuando era niño calidad hermano pero esa gloria ya pasó ahorita esa gloria ya pasó mire yo me recuerdo cuando yo tenía 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10 hermano los cultos con la guitarra y la bocina no sé si usted vio algún día una bocina campana a los cultos eran gloriosos hermano pero esa esta gloria es mejor todavía otra cosa que la gente ya no tiene el mismo sentir para adorar porque lo que pasaba es que antes la gente como no no decían alzaré mis ojos al norte sino lo que decían alzaré mis ojos a los montes pero ahora la gente ya no quiere adorar porque ya están sus ojos en el norte o en su trabajo o en su dinero pero cuando uno viene necesitado de Dios dice Señor mira yo te voy a adorar con todo voy a hacerme vil por causa de ti Señor te voy si necesito llorar lloro si necesito lo que sea Señor porque yo vine a adorar a tu casa como dice en primera de que me dijo hermano primera de Timoteo que enseñe vamos a ver la palabra que dice que enseñe la palabra que enseñe es el griego 1321 y dice que es didasco prolongar verbo primario enseñar aplicación ampliar enseñar instruir aprender el diccionario Tugui enseñar instruir enseñar instruir enseñar brindar instrucciones poner doctrina lo que la mujer no puede hacer es poner doctrina pero si puede predicar o sea que un día prepárese y va a ver que usted una mujer va a predicar aquí ningún amén pero yo digo amén por usted hermana enseñar dice mire hermano si usted quiere tener esta biblia para estudiar es una biblia gloriosa solo vale 5 dólares en el lapo la isword vale 5 dólares lo descarga y después hay un programa que usted tiene que descargar todas las biblias gratis ya puede estudiar así como como en este caso para que no le engañen amén y si no pues aquí está esta otra biblia ven le voy a dar propaganda a esta otra biblia a ver si la encuentro hombre dónde está ah esta mire ya la vio donde le puse ahorita aquí puede descargar usted hasta 20 versiones y puede comparar sus versiones no sólo una sino puede leer 20 versiones hermano para que no le engañen amén entonces mire armonizar diga me tengo que olvidar de lo viejo ok Mateo 5 24 deja mire mire que dice deja tu ofrenda ahí delante del altar ve y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda la gente que no se lleva bien contra sus hermanos tiene que ofrendar o no tiene que ofrendar si que traiga su ofrenda que la deje pero que tiene que ser luego dicen en mi pueblo de dejar la ofrenda ahí si está tu hermano aquí mire hermano ya ofrendé perdóneme hombre perdóneme he hablado mal de usted fíjese yo pienso que se arman los problemas y pasa eso entonces mire reconcíliate has ofrendado gloria a Dios te felicito tu ofrenda tu ofrenda ha sido tomada en cuenta hemos pagado la renta aquí gloria a Dios le felicito pero si no te has puesto de acuerdo con tu hermano tu ofrenda a Dios no lo ha visto solo el ministro ya la gastó pero Dios no te la ha tomado en cuenta entonces ya no voy a ofrendar hermano no hombre sigo ofrendando para el sostenimiento de esta obra y ponte de acuerdo con tu hermano mire este otro ya voy terminando reconcíliate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel en verdad te digo que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo mire la BL 95 dice trata de llegar a un acuerdo a la hermana esa está pero mire trata de armonizar pero ahí ya no es con tu hermano sino ahí ya es con tu adversario es que para caerle bien a toda la gente es difícil hermano así que uno yo sin duda alguna le caigo mal más de alguien pero no solo yo usted también creo también y también creo que a usted hay gente que le cae mal también primero no sea primero Dios no sea yo porque tienes que ponerte de acuerdo trata de llegar a un acuerdo mire hermano que es tratar para usted esforzarse mientras van todavía porque dice quien es el camino mientras eres cristiano mientras vas caminando por este camino trata de ponerte de acuerdo con tu adversario mire o prefieres mire que dice o prefieres que te entregue el juez y el juez a los guardias que te encerrarán en la cárcel y entonces y entonces a mí a mí se me vino un ejemplo fíjese usted al rico y el Lázaro te recuerdas al rico y al Lázaro se pusieron de acuerdo ellos dos no se pusieron de acuerdo no se pusieron pero bueno creo que no dije bien la la cosa se pusieron mire por favor por eso usted tiene que estar atento para lo que yo digo no a todo decir amén se pusieron de acuerdo ellos dos ya bajaron los no se pusieron de acuerdo ellos dos no quien dice más quien da más yo pienso que uno de los dos sí se puso de acuerdo quien Lázaro se puso de acuerdo con el rico pero el rico por eso entiende esto aunque aunque al que tú te quieres poner de acuerdo no se ponga de acuerdo contigo pero si tú te pones de acuerdo tratas de solucionar los problemas Dios no te va a mandar a las cárceles no sé si me estoy dando a entender hermano como es yo si me estoy entendiendo dice mi apóstol pero mire hermano ponte de acuerdo otra vez voy a hacer la pregunta se pusieron de acuerdo ellos dos si y no ahí si sería la respuesta si Lázaro si al rico no verdad está conmigo usted por eso si y no si quien Lázaro el rico no y entonces a donde le mandaron al rico a donde le mandaron al infierno y es ahí donde yo le dije que iba a explicar esto porque no es lo mismo el infierno que el Hades o que el lago de fuego bueno no es lo mismo el infierno que el lago de fuego no es lo mismo y le recomiendo que escuche ahora si la prédica del hermano Salomón Castro es la segunda prédica del viernes retiro de verano quien estaba lleno del Espíritu Santo Lázaro el rico porque porque él quería ponerse de acuerdo con el rico y al rico solo sus obras sus obras si daba buenas ofrendas si daba buenos diezmos pero no se lo tomó uno en cuenta nunca porque no se quiso poner de acuerdo con aquel hombre cuantos dicen amén mira trata de llegar o prefieres que te entregue al juez y el juez a los guardias que te encerrarán en las cárceles entonces a donde va la gente que son salvos o no son salvos pues si son salvos porque van a pagar alguien alguien que paga el que paga como queda después libre un salvo que fue a pagar pero terminando de pagar va a ser libre un salvo en una cárcel pero va a ser libre pero usted prefiere eso o prefiere de una vez irse al seno de Abraham yo quiero de una vez al seno de Abraham para que voy a ir a pagar si aquí puedo pagar mejor aquí me pongo de acuerdo con usted con usted con usted le pido perdón 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 si yo soy así si y es que no me ha visto de otro lado también soy malo y de aquí también y de aquí estoy medio agachado y míreme todo mire la barba no me crece por una tengo horrores y errores pongámonos de acuerdo caminemos juntos yo no quiero que nadie vaya al Hades hermano entonces mire en el Hades alzó sus ojos ya voy a terminar pero es que aquí es donde se pone buena la situación porque en el Hades alzó sus ojos estando atormentado que es el Hades es el infierno dijo verdad así dice el oso la versión del oso y en el infierno que es el Hades el infierno perdón en el infierno va a estar el diablo ahorita le voy a explicar en el infierno no va a estar el diablo entonces en el infierno ¿quién es tan hermano ángel? en el infierno está la gente que va a ir a pagar por no ponerse de acuerdo con su adversario no con su hermano sino con su adversario terrible hermano pero entonces leamos 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 en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio a Abraham a los a lo lejos y Lázaro en su seno y gritando dijo padre Abraham mire como le dijo como le dijo entonces era salvo porque nuestro padre es Abraham también y dijo padre pero hermano si era salvo no si hombre aunque usted diga que no yo lo afirmo hermano porque no le estoy enseñando cosas que yo creo pienso sino lo que está en la Biblia ten misericordia de mi y envía a Lázaro para que moje le cambié del color de la letra moje a propósito para que ustedes se den cuenta que se lo voy a explicar que es la palabra moje moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua pues estoy en agonía en esta llama que estaba pagando el no ponerse de acuerdo con su adversario entonces Hades igual a infierno si en el infierno no está el diablo en el infierno están los que están pagando el último cuadrante por no ponerse de acuerdo con sus hermanos bueno no con sus hermanos sino con su adversario dice la Biblia cuando dicen amén entonces moje moje es la palabra bapto que de ahí viene bautizo que es lo que quería hacer él entonces hermano le dijo mire padre Abraham envía a Lázaro que me venga a bautizar con el Espíritu Santo aquí se me pone chinita la piel dice lo que él quería por eso aprovecha aquí para que seas bautizado del Espíritu Santo lo que él le dijo mira yo quiero ser bautizado aquí pero ya no puedo aleluya este es tu tiempo iglesia este es tu tiempo ponte de acuerdo con tu hermano ponte de acuerdo con tu adversario pongámonos de acuerdo para hacer la obra de Dios ya no hables mal de nadie de los que se congregan aquí ponte de acuerdo mira si veniste bajo esta sombra si no te avergüences de decir que somos a bendecir si y que diga no no ya no se ponga tampoco así pero dígale si eres a bendecir si amén usted dice que ya estás siendo ahí como el ángel si hombre es que no hay otra no no estamos de acuerdo yo tal vez puede ser que estoy de acuerdo con usted pero si la gente viene ah si voy ahí con el ángel no no estás de acuerdo entonces yo no quiero que vayas ahí a decir ahora si manda Lázaro y que me bauticen el Espíritu Santo teñir mire eso teñir mojar bañar se puede bañar con una gota no hermano no se puede bañar si solo lo dijo pero lo que en realidad él quería era que lo bañara señor hazme vivir y mire hermano es como aquellos yo no sé si te has visto aquellos hombres que caminan debajo del agua cuando hay los juegos de natación hay mujeres que están debajo del agua caminando hermano ellos están caminando en el agua que así nosotros hermano que el Espíritu esté arriba abajo a los lados hermano que nosotros caminemos en el Espíritu mojados bañados cuantos dicen amén este es el tiempo de la llenura del Espíritu Santo tiempo de reconciliación en el nombre de Jesús para el que quiere reivindicación este es el tiempo para que me reivindique con mi esposa con mis hermanos para que pida perdón ahí está mire donde está el enemigo que Jehová lo reprenda entonces dirá también a los de su izquierda apartados de mí porque no le podía decir que el diablo no está en el Hades sin versículo bíblico porque usted entonces por lo que dice mi apóstol usted tiene que decir el escrito está no lo que dice el hermano Ángel ni el hermano Sergio sino la Biblia si la Biblia dice yo le creo estamos sacando los versículos hermano entonces dirá también a los de su izquierda apartados de mí malditos al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y para quien más en donde donde va a ir el diablo entonces en el Hades en donde va a ir el diablo entonces en el fuego eterno y para quien es el fuego eterno para la humanidad pero mucha humanidad va a ir ahí muchas personas van a ir ahí porque ahí va a ser el último juicio del trono blanco y los que no están escritos en el libro de la vida van a ser lanzados al fuego eterno ya no es el Hades el Hades entonces que es el Hades hermano Ángel a ver si me estoy dando a entender yo solito me pregunto que es el Hades hermano Ángel pues el Hades son cárceles entonces también podría ser que el 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 como se el seno de Abraham puede ser también que es una cárcel también pero es una cárcel con lujos ningún amén pero yo digo amén por usted amén pero yo yo hermano yo estoy seguro que nosotros no vamos a ir al seno de Abraham yo estoy seguro que no vamos a ir allá cuando se pase lista aleluya pero si me voy antes o si alguien se va antes que venga Cristo sin duda alguna usted va a ir al seno de Abraham dígame hermano por favor dígame yo voy a ir al seno de Abraham no voy a ir al Hades porque me voy a poner de acuerdo escucha con quien te tienes que poner de acuerdo con quien con el adversario no con tu hermano pero es que ese ya es otro nivel hermano porque ponerse de acuerdo uno con su hermano es fácil yo pienso que alguien iba a decir ni tan fácil hermano iba a decir porque usted no conoce como son los hermanos llámate con tu adversario si hay gente que ni se quiere poner de acuerdo con su hermano por eso como comencé la prédica si no nos queremos poner de acuerdo con nuestros hermanos como nos vamos a poner de acuerdo con nuestro adversario si nos da envidia cuando nuestros hermanos prosperan porque cualquiera que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos ese es mi hermano y mi hermana y mi madre aleluya ese es otro versículo para explicarlo pero pónase sobre sus pies cumplido 5 y 57 3 minutos y contados y nos vamos a ver si encontramos huevitos todavía ah es broma es broma es broma eso borre lo dijo dice el apóstol amén cuantos quieren ser llenos del Espíritu Santo cuantos queremos ser llenos del Espíritu Santo entonces mire para convertirnos en verdaderos hermanos que tenemos que hacer aquí por favor ya termino cuantos queremos ser verdaderos hermanos que tenemos que hacer la voluntad de quien de mi padre a mi yo no me puse como pastor fíjese que a mi me enviaron yo hago la voluntad del que me envió quien le envió va a decir pues a mi me envió el hermano Luis Ponce hermano y a el quien le envió el hermano Sergio y al hermano Sergio el apóstol Somos enviamos somos enviados queremos hacer la voluntad de nuestro padre que te envíen yo te envío en el nombre de Jesús alguien que reconozca autoridad yo lo envío en el nombre de Jesús para que usted haga la voluntad de nuestro padre aleluya levanta tus manos en el nombre de Jesús vamos a hacer la voluntad de nuestro padre te bendigo hermano bendigo tu vida hermana bendigo tu vida hermano en el nombre de recibe la bendición de lo alto en el nombre de Jesús hoy sellamos esta palabra y la atesoramos en nuestro corazón no queremos ir a la de Señor para pagar por no ponernos de acuerdo con nuestro adversario hoy me pongo de acuerdo y le digo públicamente a todos los que estamos aquí mire mire escuche lo que le voy a decir no le digo si en algo le he ofendido porque ahí ya me estoy excusando le digo yo le he ofendido yo ángel leo más de alguno o más de todos creo yo les he ofendido pero hoy le pido perdón y no es una hipocresía perdón 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 por no poder exponerme expresarme como usted quiere que me exprese perdón por usar palabras que tal vez son malas para usted le pido perdón yo quiero ir al cielo padre en el nombre de Jesús ponte de acuerdo dile Señor ayúdame a ponerme de acuerdo con mi adversario en el nombre de Jesús bendice a tus hermanos hermano otra vez no te canses bendice a tus hermanos biológicos los hermanos de Cristo en Cristo Señor yo oro por mis hermanos que están aquí mis hermanos Señor bendícelos yo quiero que prosperen en la palabra en el conocimiento yo quiero que prosperen en sus hogar que tengan un hogar lindo un matrimonio hermoso Señor donde los dos disfruten y sus hijitos también disfruten Señor que sus hermanos los amen también Señor Señor yo me gozo con los que se gozan y que permíteme llorar con los que lloran también con mis hermanos padre yo bendigo a tu iglesia a tus hijos tus siervos Señor úsalos poderosamente en el nombre de Jesús levanta tu voz ponte sobre tus pies bendigo tu vida deseo me uno al corazón de Dios al deseo del padre que seas bendito el resto de tu vida que te vaya bien que Jehová te bendiga que Jehová te guarde que haga resplandecer su rostro sobre ti que Jehová sea tu estandarte que Jehová te dé la fortaleza para vencer las áreas levanta tus manos en el nombre poderoso de Jesús yo te bendigo yo como hombre bajo autoridad bendigo tu vida bendigo tu vida te bendigo deseo los mejores pensamientos para ti en el nombre de Jesús 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 bendigo la vida de mi hermano Oscar Guantla en el nombre poderoso de mi hermana Yesenia mi hermano Luis bendigo tu vida en el nombre ponle la mano ahí a tu hermano hermano dile hermano usted me cae bien hermano lo bendigo en el nombre de Jesús no es hipocresía no es hipocresía es algo real es algo verdadero bendigo tu vida me da alegría fíjate me da alegría cuando vienes a la casa hoy me dio mucha alegría verte así vestido así alegría hermano y aleluya me da alegría verte vestido así madre al Dios poderoso me da mucha alegría aleluya que no escatimas para venir a la casa del Señor te bendigo bendigo tu vida bendigo tu vida en el nombre no no son palabras de hipocresía me caes bien hermano te bendigo te bendigo bendigo tu vida en el nombre de Jesús bendigo tu vida en el nombre poderoso de Jesús toda soledad sea apartada de sus vidas bendigo sus vidas en el nombre de Jesús amense como familia amense como hermanos amense como familia en el nombre poderoso de Jesús bendigo sus casas bendigo el fruto de su trabajo les va a ir bien les está yendo bien y les va a ir mejor bendigo tu vida abrir y cierra tus ojos un momento en el nombre de Jesús dice a tu hermana bendice levanta tus manos bendice a tu hermana dile Señor bendigo a mis hermanos aquí está tu hermano Joshua bendícelo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Padre yo te doy muchas gracias por mi hermano Señor que me da la oportunidad de verlo de abrazarlo de sentirlo cerca gracias Señor gracias 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 Dios gracias por su vida gracias Señor por la vida de mi hermana en el nombre de Jesús gracias Señor por la vida de tu sierva con el amor que te sirve Señor gracias gracias Señor nosotros cubriremos a nuestros hermanos no hablaremos mal de nuestros hermanos los cubriremos los protegeremos no hablaremos mal de nuestros hermanos en el nombre de Jesús bendigo tu vida hermano Recibe la bendición de Dios Recibe la bendición de Dios No hablaremos mal Bendeciremos Diremos cosas benditas En el nombre de Jesús Aleluya No queremos ir a pagar Ningún cuadrante en el Hades Sino al contrario Queremos irnos con Dios Bendigo su vida hermana Karina Hermano Brian Hermana Hermilanda Pérez Bendigo su vida Amarilis te bendigo En el nombre poderoso Hasta donde llegue el alcance de mi voz Bendigo tu vida Bendigo tu vida hermano Mario Hermana Karina Hermano Víctor Me da alegría verlos aquí en la casa del Señor Mi corazón se llena de regocijo Cuando los miro Bendigo la vida de mi hermano Emilio Mi hermana Adelina Mi hermana Isé Mi hermano Daniel En nombre de Jesús Señor De José De mi hermano José Oro por su hija Vanessa Que viene para este país Que tú le abres el paso Bendigo tu vida hermano Elder Me bendice tu vida En el nombre de Dios Te va a dar sabiduría Aleluya La vida de mi hermano Castro En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Hoy vamos a orar por mi hermana Ana Castro También Me permite orar por usted hermano No se si quiere pasar aquí al frente O solo póngase sobre sus pies Como usted se siente hermano Pero aquí vemos hermanos Que tenemos deseos de bendecir a alguien Aleluya Cuantos dicen amén hermano Yo pensaba que usted iba a decir amén Tenemos deseos Ella me llamó hoy Y me dijo Mire hermano yo quiero ir a la iglesia Me dijo El bus no se a que horas pasa Dijo pero si usted viene por mi Yo voy Dijo Ay yo le dije No me hubiera dicho ni dos veces Yo voy Le dije Yo no fui pero fue mi esposa Es como que si yo hubiera ido Aleluya Así que yo bendigo hoy La vida de mi hermana Ana Ella se llama Ana Castro Verdad hermana Vamos levanta tu voz hermano Ayúdame a bendecir A la sierva de Dios Sus hijitos Yo no se su necesidad Yo no conozco su vida Pero hay alguien que la conoce Y es Dios En el nombre de Jesús Y Él le va a dar la oportunidad La bendición De que usted instruya a sus hijos En el camino verdadero Y que estos muchachitos se amen Abrácense hermanitos Abráce Abraza tu mamá Abraza tu mamá Es una familia unida Una familia fuerte En el nombre Yo bendigo al Padre De estos niños También en el nombre Poderoso de Jesús Comienza a bendecir hermano La hermana Ana Castro Pero en el nombre de Jesús ¿Cómo se llama usted hermano? Leslie Es otra familia usted verdad Vamos oremos por mi hermana Leslie También tiene su hijito no Está allá Leslie que Bendimos Bendecimos la vida de mi hermana Leslie En el nombre de Jesús Levanta tu voz Habrá un hermano Una hermana que me pueda ayudar hermano Por favor Y que le pueda poner su mano En el nombre de Jesús Dígale No está mi hermana Sonia ¿Verdad? Dígale Señor Bendice a estas siervas Comienza a levantar tu voz En el nombre de Jesús En el nombre de Que no se apague tu voz hermano Como que si fuera Para ti la bendición En el nombre Ayúdame con la hermana Por favor En el nombre poderoso de Jesús Que toda maldición Sea quebrantada Que toda maldición Sea derribada En el nombre de Jesús En el nombre poderoso Hoy venimos Declarando libertad Hoy venimos Declarando prosperidad Hoy venimos Señor Liberando de toda cárcel Va a venir el perdón En el nombre de Jesús Que vea el perdón En el nombre poderoso Que tenga la facilidad Para perdonar Para estar de acuerdo En el nombre poderoso De Jesús Bendice Llena sus manos De bendición Que pueda tomar Las mejores decisiones Que puedan tomar Las mejores decisiones Para ellas Para su casa Para su familia En el nombre de Yo bendigo a estos niños Hermosos Ellos te van a servir Ellos te van a servir Señor En tu casa En el nombre poderoso De Jesús Gracias Señor Cuando dicen amén Diga la hermana Ana Fuerte Diga la hermana Ana Dios la va a bendecir Una vez más Hermana Ana Dios la va a bendecir A usted A su casa A su familia En el nombre de Jesús A la hermana Leslie Hermana Leslie Fuerte hermana Leslie Que se oiga Dios la va a bendecir Dios la está bendiciendo Y Dios la va a seguir Bendiciendo En el nombre de Jesús Y toda maldición Es quebrantada Por causa de la unción Dele un fuerte aplauso Al Señor Amén Bendecimos a estos niños Hermosos Hermano No sé sus nombres Pero aquí están sus nombres Kimberly Kaylin Yurem Me faltó alguien Pero los bendecimos Hermanos Denle un fuerte aplauso Al Señor Y sellamos esta palabra Hermosa Nosotros no descenderemos A las cárceles Te doy el tiempo Hermano Moisés Que elegante Vino el siervo hoy Cuantos dan un fuerte aplauso Al Señor Por la vida De mi hermano Ponle volumen Por favor hermano Señores bendiga amados Vamos a ponernos Sobre vuestros pies Vamos a hacer Después